No nos va a pasar con nada, se va a buscar nada y a ver cuál es Mucha confianza es la que nos quieren de acá ¡Ven para allá! 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 ¡Hola! Pues ya nos encontramos aquí en las cabañas del puente y bueno pues vamos a entrar a nuestra cabaña que se llama El Olmo Cada cabaña tiene un nombre A nosotros nos tocó El Olmo y pues vamos a entrar, vamos a ver cómo es la cabaña por si nada ve Vamos a entrar, a ver ¿Cuál es la cocina? A mi derecha A mi izquierda en el comentario Es para donde tenemos sartén Espérate Le escribe todo Tenemos la tufa allá, tenemos trastes para lo que fuera Oye pero está bien equipada, bueno no lo conozco No cante No estoy ya no Ah tenemos el refrigerador, mira La sala La sala La sala Muebles troncosos Hay que ser troncoso Nuestro comedor, miren nos recibieron con tulipanes o no sé cómo se llamen esos Acá mira de este lado, de este lado tenemos nuestra alacena Nuestro trastes Nuestro trastes Todo Una ventana con vista a la cabaña junto Y mira David, acá tenemos el frigobarcito El frigobar Ahora vamos a pasar a la parte de allá Este es el cuarto Chimenera por si nos da La habitación está pues la verdad muy cómoda David Sí La chimenea Sí Está cómoda A ver cálenla juntos a ver si los aguanto Oh yeah, yeah, yeah Vete, vete Eso pasa Eso Ahí está Aquí tenemos una cómoda ¿Eh? Una cómoda no? Un sofá cama Un sofá cama Aquí tenemos chimenea para que vean que está bien padre Está equipada Está todo bien equipado Bien equipado Y por acá vamos Por acá vamos a pasar al baño Aquí está Hola Ahí está su tallita todo Está jabón chiquito Ah, sí, jabón chiquito Vean mis uñas, las hago Y por acá tenemos Ay, miren, me acabo de orinar David Disculpen la molestia Qué asquerosos son Y está este... ¿Cómo se llama? Ay, papel El papel El papel todo Papel usado y demás David, no le bajaste la taza Estúpido ¿Y los agarrados son los dos? No, yo no he entrado Wey Y por acá tenemos el recibidor Bueno, es la sala de estar Se andan peleando ahí por ponerse en el... En el S El macazupra El macazupra va a estar excelente Aquí está la... Nuestro... ¿Cómo es para desayunar? Bien a gustito Ahí David esperaba que... Bueno, ya nada, olvídenlo Y acá está el asador Tenemos carbón también No, pero ya viste... Y vean la vista, por favor, señores Vean esta vista Creo que es la mejor de todas Por acá tenemos un árbol Vean este árbol Está súper chidísimo Y miren Y por acá están más cabañas No, la verdad está muy bien cuidado todo esto Está muy bien hecho Y pues la verdad estamos bien contentos De estar aquí Bueno, esperamos que nos pasemos muy bien Muy bien Y este... Y pues estamos esperando a Víctor Y a Julio Que ya no demoran en llegar En unas cuantas horas Y este... Y pues más al rato les traeremos más detalles Every night and day I'm addicted wanna jump inside your love I wouldn't wanna have it any other way I'm addicted and I just can't get enough Estoy grabando Luisito habla Hola, nos encontramos aquí en el Museo del Vestido Como podrán ver son vestidos muy bonitos En donde... Este... Bueno pues... Cada año se selecciona una familia Para que... Ellos... Eh... Vistan a lo que es... Este... La... Este... ¿Cómo se llama? María Magdalena Esta familia de Magdalena Y este... Y este... Y pues cada año Está haciendo toda esta sesión de vestidos El... El... El.. El... Esto es... Y... Este... La próxima semana Van a atapisar la de... Florn y Cucharita We're both and friends I love you It's a... Y al... ¡Hola, hola! ¡Ahorita encontramos! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Este se iba a matar! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! i'm sexy and i know it we've come a long long way together through the hard times and the good i have to celebrate you baby i have to praise you like i should and we're here in the Cascadas del Tesoro ¡Suscríbete! 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 Ya estamos aquí en la cascada de Tesoro Aquí en una esquina podemos ver, por favor, cámara un brazo Aquí es un centro donde nace Neneth, ¿qué te parece? Muy amigable, amiguitos, todo lo que es esta cascada Está bien, pero bueno, yo me despido Le mando lequitas de amor a todos A ver David Muy padre todo por aquí Está muy, muy chido Estas son las cascadas de texolo Para la gente que no sea de Veracruz, vénganse para acá Está muy amigable, ¿no? Así es, bien amigable la brilla One man come in the name of love One man come and go One man come he to justify One man to overthrow In the name of love One man in the name of love In the name of love Don't fall in the name of love One man come One man he will say One man he will say One man watched ¿Qué lejos o qué? ¿A robar un algo? No, 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 no ¿A robar un algo? Mira, van a revistar Voy a ver No, 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 no